Desde el año 2000 estuvo ligada al grupo musical TES junto a Laura Pinto y Úrsula Sebastián. Esta última abandonó el grupo tras el primer disco para dar paso a Rosa López Francos. Elsa, además de ser componente del grupo, se encargaba de la composición de la mayoría de las canciones. Todas sus canciones están administradas por Elsa Music Editorial. El grupo, aunque fue mejorando y perfeccionando su estilo con el paso de los discos, no contó con demasiado apoyo por parte del público. Por lo que entre las tres componentes decidieron poner fin a TES en 2005 y empezar sus caminos como solistas. Así, Elsa decidió seguir con su vocación de actriz. Vocación que había descubierto cuando participó junto con sus dos compañeras de TES en la conocida serie de Telecinco al salir de clase. Pero aún así, al dejar el grupo TES, Elsa no se desvinculó de la música y siguió componiendo temas para otros artistas. Así como adaptando canciones de otros idiomas. Escribió la canción, con Angelina Jolie se me va la olla. Cita requerida, para el CD de Santa Justa Clan. También ha colaborado escribiendo el tema, La llave de tu corazón, del primer trabajo discográfico de Sergio Rivero, Nada es igual de Chenua en el 2005. En Argentina, gracias a la relación entre las series y la música, tuvo la oportunidad de grabar dos temas para la telenovela Alma Pirata y otros dos para la banda, Sonora de Romeo y Julieta. Elsa también aparece en dos videoclips de David de María, Sin miedo a perder, y Griega, El perfume de la soledad.